¡Suscríbete! Y bueno, la primera pregunta es dejada por Veron Masters que nos dice Pokedral, luego de la aparente finalización del arco de las hermanas psíquicas, ¿con qué evento crees que Murata y Wan den comienzo al siguiente hilo argumental o cuál es el que te gustaría ver de inmediato? Con respecto a la historia del webcomic, con la sesión de entrenamiento entre Saitama y Flash y Flash, con los eventos directos de la aldea ninja o con el mini arco de Sweet Mask, saludos. Y bueno, honestamente, uno de los arcos que tengo más ganas de ver actualmente es el de Sweet Mask, aunque siguiendo la historia del webcomic todavía no estamos tan cerca de eso. Ya que principalmente de acuerdo al webcomic, primero tendríamos que ver la introducción a los neo-héroes, posteriormente el arco de la aldea ninja y finalmente podríamos llegar al arco de Sweet Mask. Por lo que a pesar de que estoy consciente que el manga toma su propio rumbo en algunas ocasiones, yo creo que esta línea se va a seguir manteniendo. Es posible que en medio de todo esto tengamos el arco de Tsukuyomi, que sería totalmente original por parte del manga, pero independientemente de todo, yo creo que la línea del webcomic se seguirá respetando. Así que el arco próximo tendría que ser la introducción de los neo-héroes. Pero bueno, sin duda alguna, creo que cada uno de los arcos próximos van a ser bastante interesantes, y creo que hay muchas cosas que mejorar con respecto al webcomic, por lo que sin duda alguna me muero de ganas de verlos. Y bueno, pasando ahora con la segunda pregunta, nos dice, Colin Good Girl, ¿Crees que en el siguiente capítulo veamos la introducción de los primeros neo-héroes al igual que en el webcomic? Y bueno, honestamente, yo creo que sí. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ver el diseño de los neo-héroes en el manga, ya que sinceramente, como todos sabrán, los diseños del webcomic no son los mejores que digamos. Pero bueno, sin duda alguna, tengo mucha confianza en cuanto al dibujo de Murata se refiere. Y bueno, si mal no recuerdo, los primeros neo-héroes en aparecer son Nassel y Raiden, y bueno, veremos cómo es que Murata diseña estos personajes. Por cierto, si quieren un resumen de este arco de introducción a los neo-héroes, déjenlo en los comentarios, ya que por ahora tenemos tiempo antes de que regrese el manga. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta, que es de Fenix, el guerrero inmortal, y nos dice, Pregunta Pokedra, ¿Qué información crees que le haya dado su subordinado del grupo Blizzard a Fubuki? Al final del último capítulo del manga, ¿Crees que tenga que ver con Saikos, con el grupo Tsukuyomi o con la misma asociación de héroes? Saludos. Y bueno, la verdad es que mi primera apuesta sin duda sería Saikos, ya que después de la locura que se llevó en la asociación de héroes, a todos se les olvidó que Saikos estaba ahí. Y a pesar de que sí se supone que estaba noqueada, a final de cuentas, ella es bastante poderosa. Y una vez liberada, la verdad es que podría tener el potencial de escapar. Sin duda alguna, esto podría ser importante. En el webcomic, de igual manera, simplemente aparece este personaje para avisar que los monstruos están causando problemas en la asociación de héroes, además de que Fubuki rápidamente recuerda el caso de Saikos, aunque a final de cuentas no estoy muy seguro de qué pasa. Pero en el manga, como vimos, justamente se deja esta escena para el final del episodio, como una especie de cliffhanger. Por lo que sin duda alguna, esto podría marcar un evento muy importante, sobre todo para el futuro arco de la organización Sukuyomi. Ya que independientemente de que dudo que esta organización se haya llevado a Saikos, sabemos que este era su objetivo principal. Por lo que si Saikos está libre, es posible que Sukuyomi vaya tras ella. Y supongo que Tatsumaki y Fubuki también deberán estar interesadas en recuperar a Saikos y su poder. Sobre todo ahora que Fubuki tiene mucho más contexto respecto al terrible futuro que ella vio. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta, que es de Reaper y nos dice ¿Por qué crees que Murata haya dado una interacción más desarrollada de Saitama y Tatsumaki cuando en el webcomic quedaba bien? Y bueno, la verdad es que sin duda alguna la relación de Saitama y Tatsumaki es uno de los cambios más grandes con respecto al webcomic y al manga. De hecho, un pequeño spam es que si quieren ver todas las diferencias del arco de las hermanas psíquicas, ya tenemos un video hablando al respecto. Pero bueno, como lo mencioné también en ese video, a mi parecer el motivo por el que la relación de Saitama y Tatsumaki es tan buena al final del manga, es posiblemente también en preparación para el arco de la organización Sukuyomi. Ya que a mi parecer este arco va a estar dedicado exclusivamente a los psíquicos, es decir Saikos, Tatsumaki y Fubuki. Pero tomando en cuenta la relación que tiene actualmente Tatsumaki con Saitama, es posible que yendo en contra de sus propios ideales y tomando en cuenta el desarrollo de esta batalla, Tatsumaki llegue a solicitar la ayuda de Saitama, confiando en que él es uno de los héroes más poderosos que conoce. Y sin duda alguna es alguien que puede oponerse al poder psíquico, por lo que sería muy interesante que Tatsumaki pida a Saitama como refuerzo para esta misión. Y la verdad es que me encantaría ver a esta dupla, pero en este caso peleando juntos contra un enemigo común. Pero bueno, de cualquier manera, las escenas más románticas entre Saitama y Tatsumaki a mi parecer son simple fanservice, aunque como dije tal vez haya una razón principal. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta del Yo Cool que nos dice, Saludos, ¿Crees que puede haber un crossover o un cameo de Mob Psycho 100 en el arco de psíquicos? Sería genial. Y la verdad es que esto se me hace muy interesante, ya que directamente vamos a introducirnos al arco de los Sukuyomi, es decir, un grupo de psíquicos poderosos, por lo que sin duda alguna creo que las referencias a Mob van a estar a cada esquina. Ya que para tener una gran variedad de poderes o habilidades psíquicas, creo que el hecho de tomar como referencia las habilidades que vimos en Mob Psycho 100 sería espectacular. Imagínense que a final de cuentas se revele que el líder de esta organización es alguien muy parecido a Mob. Obviamente siendo honestos, creo que Mob y One Punch Man se encuentran en universos diferentes, pero sin duda alguna las referencias no van a faltar. Justamente en Mob Psycho 100 también tuvimos la oportunidad de ver a una organización de psíquicos malvados, por lo que como dije tal vez estos psíquicos se tomen como referencia para las habilidades de la organización Sukuyomi. Justo como teoricé anteriormente, el único miembro de esta organización que vimos se llamaba Apolo, por lo que es posible que esta organización esté formada por 12 miembros, y claramente cada uno tendría que tener habilidades particulares. Así que el hecho de tomar a Mob como referencia sería una excelente idea, y creo que nadie podría juzgarlo de ninguna manera. Imagínense que en este arco pudiéramos ver una pelea entre Saitama y Mob, creo que con esto el universo explotaría. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de Juan Pedro Castro Soto y nos dice Y bueno la verdad es que este es un tema muy importante a futuro, ya que a mi parecer no va a ser tan sencillo para Garou librarse de todo lo que hizo en el pasado. A pesar de que sabemos que actualmente está en un camino de redención, yo creo que la solución que le dieron a las cosas fue demasiado simple, porque como lo comentas Garou causó muchos problemas a diversas personas. Así que creo que tarde o temprano esto le va a cobrar factura, y sobre todo cuando sea anunciado como potencial héroe de la asociación. Creo que esto va a ser clave para el conflicto principal que va a haber de los neo héroes contra la asociación de héroes. Siendo Garou uno de los principales puntos de conflicto y tal vez también una de las razones por las que varios héroes, como lo mencionas, tal vez el mismo Tank Top Master deciden alejarse de la asociación. Sin duda alguna la trama que se prepara para Garou en un futuro podría ser bastante interesante. Yo creo que podemos hacer una especie de referencia a Civil War con el Soldado del Invierno. Mientras un grupo trata de proteger y dar una segunda oportunidad a Garou aprovechando su potencial, el otro querrá hacerlo pagar por todos sus crímenes. Creo que eso es sencillamente épico. Pero bueno, pasando con la séptima pregunta, tenemos a Hades, el rey del inframundo, que nos dice ¿Qué tal Pokedra? Estas son mis preguntas. ¿Crees que Fubuki logra ascender más adelante a la clase A? Yo supongo que sí. Está claro que en este arco se nos dijo que Fubuki va a buscar avanzar y desarrollarse, mientras que el grupo Blizzard de igual forma quiere hacerse más fuerte. Por lo que yo creo que en un futuro no muy lejano, Fubuki va a llegar a este rango. Sobre todo si se hace canon en el arco de la organización Tsukuyomi, creo que eso podría ser un buen premio para Fubuki y su ascenso a la clase A. Aunque eso sí, si Fubuki asciende a la clase A, creo que para ese momento Saitama ya tendría que estar en clase S. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta, nos dice ¿Crees que personajes como Bank o Bomb puedan llegar a morir al final de la historia de One Punch Man? Y bueno, la verdad es que a mí me encantaría, sobre todo para darle una especie de motivación al mismísimo Garou. Ya que creo que con la muerte de Bank, este sería uno de los más afectados. Obviamente sabemos que a Wan no le gusta mucho matar a sus personajes, pero cuando lo hace, lo hace. Y creo que la muerte de alguno de estos dos personajes, sobre todo la de Bank, podría tener mucho significado para el resto de los héroes. No solo para Garou, sino para todos aquellos que se vieron inspirados por él. A pesar de que técnicamente Bank está prácticamente retirado, podríamos ver su último acto como héroe. Y causando de esta manera su muerte, sin duda alguna sería algo interesante. Por otro lado, se nos dice ¿Crees que tras conocer la verdad sobre el héroe Sweet Mask, este sea expulsado de la asociación? Permitiendo el ascenso de más héroes a la clase S, como es el caso del propio Saitama o de algunos discípulos de Atomic Samurai, saludos. Y bueno, de primera instancia, yo creo que sí, Sweet Mask no va a ser también recibido por la asociación. Ya que a pesar de que en un mundo ideal, pues tendrían que tomarlo como lo que es, un verdadero héroe sin tomar en cuenta su apariencia. Creo que One Punch Man nos ha dejado muy en claro que las cosas no son así. Y la popularidad y reconocimiento a final de cuentas importa muchísimo. Por lo que no estoy seguro de que Sweet Mask sea aceptado muy fácilmente y muy probablemente sí va a ser expulsado de la asociación. Por otro lado, claramente hay que recordar que Sweet Mask era una especie de tope para todos aquellos héroes de la clase A y no dejarlos ascender tan fácilmente a la clase S. Pero obviamente sin este personaje, creo que el ascenso podría ser mucho más sencillo. Y tal vez así Saitama tendría la oportunidad de lograrlo. La verdad es que sin duda alguna, el arco de Sweet Mask va a tener bastantes repercusiones en cuanto a la asociación de héroes se refiere. Pero bueno, pasando ahora con la octava pregunta de Matías A nos dice ¿Crees que haya posibilidad de que se pueda profundizar todo el arco de Tsukuyomi? ¿Cómo que se muestre quién es el que maneja esa organización, sus intenciones? ¿Por qué querían ver el futuro a través de Saikos? Además de que se podría dar un desarrollo de personaje a Tatsumaki con todo esto. Y bueno, justamente en este video si se han dado cuenta tenemos muchas preguntas respecto al arco de Tsukuyomi. Y creo que sin duda alguna puede armarse un arco bastante completo. Como lo mencionas, dando profundidad a los villanos. Además de también ayudar al desarrollo de las heroínas como lo serían Tatsumaki y Fubuki. Además de que este arco nos podría ayudar a conocer de mucho mejor manera los poderes psíquicos. Y muchas explicaciones que fueron saltadas en este arco de las hermanas psíquicas podrían recuperarse en el arco de Tsukuyomi. Ya que sin duda alguna este arco estaría dedicado exclusivamente a este poder. Y también podríamos saber la razón por la que Saitama podría llegar a ser inmune a los poderes psíquicos. Por otro lado, hablando de líder y sus motivaciones. La verdad es que la idea de que líder se parezca a Mob me ha atrapado por completo. Estoy soñando prácticamente el hecho de ver un Mob contra Tatsumaki o un Mob contra Saitama. Creo que sería simplemente espectacular. Y la referencia nos caería súper bien. Obviamente para los fans de Mob no sería perfecto. Pero creo que también se le podría dar un digno desarrollo. Y bueno, ahora pasamos con la novena pregunta que es de Jason Lozano y nos dice. Tengo una pregunta. ¿Crees que algún miembro del grupo Tsukuyomi sea en un futuro tomado por Dios para ser su avatar? Y tener la pelea final contra Saitama ¿Será acaso el hijo de Blast el líder de los neohéroes? ¿O crees que Dios pelee directamente con la forma que se mostró en la luna? Y bueno, la verdad es que esta es una excelente pregunta. De primera instancia yo siempre he mencionado que mi teoría para el arco final de One Punch Man enfrentando a Dios. Es que este tome a varios avatares a la vez. Para que así podamos ver batallas finales bastante interesantes. Y bueno, los personajes que mencionas como futuros avatares me parecen geniales. Creo que personajes como el líder de la aldea ninja, el líder de Tsukuyomi o el hijo de Blast que también es el líder de los neohéroes serían excelentes candidatos. Aunque si me lo preguntas a mí, creo que escenas del dios gigantesco peleando en la tierra serían completamente brutales. De hecho hace poco un artista llamado Pedro Sock sacó una especie de fanart haciendo referencia directa a la batalla de Blast contra Dios Colosal con el tercer ojo. Y sin duda alguna son viñetas completamente espectaculares que me moriría de ganas de ver en el manga. Imagínense ver a un dios que se libera de la luna para finalmente comenzar su ataque a la tierra. Siendo Blast el primero que intenta detenerlo porque Saitama tal vez se fue de compras. La verdad es que sin duda alguna estas son viñetas que si o si quiero ver. Aunque comprendo que tal vez la dinámica de la pelea con un objetivo tan gigante podría complicarse un poco por lo que a final de cuentas Dios podría modificar su tamaño para que la pelea sea un poco más fácil de ver. De cualquier manera estoy muy emocionado por lo que pueda pasar en un futuro. Y bueno de hecho esto no lo comenté pero claramente el arco de Tsukuyomi también tendría que tener información directamente de Dios. Ya que sabemos que este grupo parece muy enfocado en Dios debido a que su propio nombre se conecta con estos haciendo referencia al dios de la luna. Así que me muero de ganas de que Murata y Wan desarrollen este arco pronto. Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta que es de Nicolás Romero y nos dice. Saludos Pokedrack ¿Cuánto tiempo crees que tardes Saitama en ser reconocido como clase S? Ahora que demostró poder al pelear contra Tatsumaki. Disfruto mucho tus videos sigue así y gracias. Muchas gracias a ti Nicolás. Y bueno a pesar de que si Saitama demostró su increíble poder en la batalla contra Tatsumaki. Y dudo mucho que esto le sea reconocido. Ya que de primera instancia peleó contra Tatsumaki una heroína de clase S super famosa. Por lo que si alguien tuvo la culpa de todo en este escenario tendría que ser Saitama según la asociación. Así que Saitama no va a recibir ningún mérito por salvar a Tatsumaki. Y bueno directamente hasta donde vamos del webcomic. Este todavía no recibe ningún tipo de ascenso. Como lo mencioné tal vez el arco de Tsukuyomi podría servir para ello. Ya que Tatsumaki podría reconocer a Saitama como su compañero para desmantelar esa organización. Por lo que sin duda esto podría ayudar a Saitama a mejorar su rango. Por otro lado también justamente en este punto del webcomic. El cual ya no continuó. Estábamos viendo un enfrentamiento contra las máquinas. Así que también pienso que esa era una gran posibilidad para que Saitama se luzca y logre ascender una vez más. Ya que si me lo preguntas a mi yo si preferiría ver a Saitama ya en la clase S para enfrentar a Dios. Pero bueno ya veremos como se maneja el desarrollo de Saitama dentro de la asociación. Y a ver cuando se digna de darle el puesto de clase este. Que sin duda alguna lo merecería desde que empezó. Y ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Que tantas ganas tienen de ver el arco de Tsukuyomi. La verdad es que yo ya me emocioné solo de estar teorizando. Pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.